Chacuaco Ni kao si No ni coño Chocacu Iti ya pa' Va' Con Sin Gara Tak Ni Chacu Iti ya pa' Tan Chacu Kat Tiempo Tan Divin Si Si Tan Divin Si Con Si Visi Ya pa' Bako Música Iti ya pa' Mi Si Tu Ko' Ni Yo Tak Si Ko' Ni Yo Sa' Ni Tu 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 Ni tan labio yo Si era con mi mío Ni tan labio yo 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 Ni tan labio yo